Gran parte. Hoy, 27 de abril, salieron los sectores de la construcción y de la manufactura. Aproximadamente 50.000 obreros, funcionarios y trabajadores de los sectores de la manufactura salen hoy en el departamento del Atlántico para cumplir con sus labores, comenzar a trabajar y generar un círculo virtuoso para la economía de este país. Pero lo que necesitamos es mucha corresponsabilidad y mucho trabajo en equipo, entre Estado y sector privado, para lograr que esta salida de estas personas no afecte más la salud y la bioseguridad. Es por eso que necesitamos que todos los empresarios, con una actitud corresponsable, entreguen la autodeclaración directamente a las alcaldías municipales, dado que son ellas las encargadas de hacerles el seguimiento y el control al cumplimiento de estas medidas y estos protocolos de seguridad. Es por esto que es clave que todos los funcionarios, todos los obreros, entiendan la importancia de estas medidas de seguridad. Por eso los empleadores tienen una gran responsabilidad en este momento. Trabajemos en equipo para que pueda salir la economía a funcionar, pero sin ver dañada la salud de todos los colombianos. Bueno, nosotros estamos haciendo el reinicio de los contratos, de las obras que se tenían en ejecución. Para esto, la semana pasada, sacamos una circular donde le informábamos a los contratistas, interventores, consultores, que en este momento tenían contratos con nosotros, cómo iba a ser el procedimiento de reactivación de obra. Dentro de esto, pues hay que hacer una revisión del estado de los contratos, la presentación de los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la normatividad del gobierno nacional, la revisión de esta implementación, socialización con todos los alcaldes, porque hay obras que estamos desarrollando en diferentes municipios, y, pues obviamente, la implementación de ese tipo de equipamiento. Cosas importantes también es que nuestro equipo de trabajo, aquí en la Secretaría de Infraestructura, también lo capacitamos en temas de protocolos de bioseguridad. Y adicionalmente a eso, pues nos vamos a hacer acompañar permanentemente de técnicos en temas de bioseguridad para que podamos, de alguna forma, tratar de que todos estos protocolos sean cumplidos. Uno de las características fundamentales de todos estos protocolos es el autocuidado, o sea, todos debemos cuidarnos para no propagar este virus. En ese orden de ideas, ya nosotros hemos tenido algunas reuniones virtuales con los contratistas, hemos tenido reuniones telefónicas también con los alcaldes, contándoles cómo vamos a hacer todo este reinicio de obras. Y no solamente el reinicio de las obras, sino algunas obras, también vamos a iniciar las nuevas, porque fueron contratos que no se les dieron reinicio, precisamente por toda la coyuntura que se presentó con el tema de la pandemia. Bueno, en el tema de las obras, la mayoría de obras que vamos a iniciar estas semanas son obras viales, entre estas son aproximadamente unas ocho obras. Está el mejoramiento de la intersección de la Virgencita, la vía Salado Platanal, esta es en el municipio de Soledad. Tenemos también el corredor de la vía oriental del Guájaro, que digamos que es una vía perimetral al Guájaro, donde se intersectan Repeló, Manatí y Sabana Larga. También tenemos la vía transversal del sur en Manatí. Vamos a iniciar la obra de Piojó, La Azucena, Autopista al Mar. En Piojó también tenemos el inicio de la obra de la vía de El Cerrito y Bájaro. En Ponedera arranca la construcción del acceso desde la carretera oriental hasta el muelle. Y en Santa Lucía el mejoramiento del tramo de la vía Santa Lucía a Las Compuertas. Esto es en temas viales. Y obra pública respecto a temas de la Universidad del Atlántico, pues también se le estará dando inicio a las obras que están en el municipio de Sabana Larga, correspondiente a la sede de la Universidad del Atlántico que se está haciendo en ese municipio. O sea, ¿cuántas obras? Nueve obras en total, es las que tenemos definidas hasta ahora. Dentro del protocolo de bioseguridad también es importante definir el número de personas que van a trabajar. Tenemos aproximadamente un total de 430 personas que entrarían a trabajar en estos frentes de trabajo. ¿Con una sola jornada laboral o van a ser escaladas para que no estén todos al mismo tiempo? No, digamos que una sola jornada laboral, porque acuérdate que también en el caso de Soledad se están decretando temas de ajuste a los horarios. Creo que el alcalde de Soledad lo vi esta mañana, decretó un toque de queda. Entonces, por ejemplo, en Soledad habría que respetar los toques de queda. Y el tema del transporte público, porque mucho personal de obra se moviliza en transporte público. Entonces, también tiene que ser acorde a todas las medidas relacionadas con la parte del transporte. ¿Un cálculo general de cuántos empleos directos se están retomando hoy, directos e indirectos, con la reactivación de estas obras? Pues, digamos que con el tema de los empleos directos, nosotros sí hicimos un cálculo, porque lo tenemos que hacer dentro del protocolo y está alrededor de 430 personas. Empleos indirectos, yo creo que hay que multiplicarlo más o menos como por cuatro, el tema de los empleos indirectos que se relacionan con todo el sector de la construcción, porque, pues, obviamente está todo el tema de materiales, equipos y cualquier otro tipo de desarrollo que se da alrededor de la empresa de construcción. El CARI. El CARI, el CARI como tal. ¿Concentro de atención, cómo es que se llama ahora, centro de atención humanitaria para los pacientes con coronavirus? No, centro especializado de atención para los pacientes con coronavirus. Ya está listo. El CARI, las obras de adecuación que estaba supervisando la Secretaría de Infraestructura, ya están listas, se están haciendo, pues, ya adecuaciones de tipo médico, y esta semana debe estar llegando la carpa hospital que se va a instalar en el parqueadero, que será también como una ala de cómo es de este hospital. ¿Algo más que quieras añadir? No, simplemente que la gente se cuide, que se quede en su casa, que se laven las manos, el uso del tapabocas es fundamental para todo el tema de transporte público y el autocuidado, que es lo más importante. Listo, doctora, mil gracias. Ok, estoy grabando. Susa, cuéntanos, porfa, cómo ha sido la reactivación hoy de la vida laboral y del transporte intermunicipal, y cómo un balance de lo que ha sido el día de hoy. Bueno, con la reactivación de las dos nuevas excepciones decretadas por el Gobierno Nacional, en cuanto a lo que tiene que ver con la manufactura y la construcción, el comportamiento del transporte municipal, desde los distintos municipios del Departamento del Atlántico, se ha venido comportando de una manera, pues, medianamente tranquila. Ha aumentado el número de pasajeros con relación a las semanas anteriores, pero también ha aumentado el número de vehículos que están colocando a disposición las empresas del transporte intermunicipal. Hasta la semana pasada, las empresas estaban trabajando con un 20% de su parque automotor, a partir del día de hoy están trabajando con un 50% de su parque automotor, pero además de eso, están teniendo flota disponible a medida que se va evaluando la demanda a transportar. En cuanto al transporte intermunicipal, desde esta mañana, muy temprano, el personal del tránsito del Atlántico ha venido desarrollando labores preventivas desde los distintos municipios, haciendo consciente e informándole a los usuarios, primero que el uso del tapabocas en el transporte público de pasajeros es obligatorio. Pero además, informando que debe haber un distanciamiento. Se le ha sugerido a las empresas de transporte intermunicipal que la ocupación de sus vehículos no supere el 50% de ellos, porque a diferencia del transporte público masivo, el Ministerio de Transporte indicó que solamente se puede tener un 35% de ocupación para los intermunicipales, no se estableció un porcentaje de ocupación. ¿Qué se le sugiere? Que sea el 50% de ocupación y que además nunca lleven sobrecupo. Con la Policía de Tránsito de Carreteras, también estamos haciendo unos operativos al control del transporte intermunicipal para evitar el sobrecupo y garantizar el distanciamiento entre los usuarios. Esta mañana estuvo procurando una foto, tus comentarios sobre esa foto específicamente. Bueno, específicamente las fotos corresponden al transporte masivo. Si bien es cierto, el gobierno especifica que la ocupación debe ser el 35%, lamentablemente esta mañana se presentaron sobrecupo en los vehículos de transporte masivo. Entendemos que Transmetro, que es el transporte masivo del distrito y del área metropolitana, ha tomado medidas para evitarlo. Pero esto también nos llama a hacer un llamado consciente a la ciudadanía para que por favor seamos responsables con nuestra propia salud. Primero garantizando que tenemos que llevar un tapabocas. Y segundo, autorregulándonos en el sentido de si va a usar el transporte público, por favor evita aglomerarse, espere el siguiente bus. Si el bus va lleno, no se monte, porque lamentablemente no podemos hacer un control persona a persona, pero nosotros mismos en el uso del transporte sí podemos autorregularnos y en el evento en que los vehículos vayan muy llenos o ya tengan su capacidad copada. En este sentido, Transmetro ha dicho que va solamente a transportar los pasajeros que van sentados, sin llevar pasajeros de pie. El hecho de que los usuarios tomemos conciencia de eso y que ayudemos a los sistemas de transporte es fundamental. Así que el llamado también es a la ciudadanía para que por favor se autorregule, no se desespere y espere los próximos vehículos para así evitar este tipo de aglomeraciones.